de campanadas, a ver, lo primero que debemos de saber en este tipo o la teoría que debemos de saber en este problema en este tipo de problemas son los siguientes, mira, supongamos que yo aquí, aquí de una campanada chicos, ya yo acá de una campanada, ahí está, mírame, después de un determinado tiempo, después de un determinado tiempo yo voy a dar otra campanada, ahí está, tú eres el cura de la iglesia y todo fiel, sí o no, todo, todo este, todos los domingos te vas a misa y ahí tocas las campanadas, bum, bum, dos, les pregunto yo, mírame, en esas dos campanadas, en esas dos campanadas, ¿cuántos intérvalos hay? ¿cuántos intérvalos hay en esas dos campanadas? Un intérvalo, ¿cierto? Un intérvalo, mira, ve, el intérvalo viene a ser el tiempo, el tiempo que se da campanada tras campanada, ahí están, dos campanadas, un intérvalo, oye, oye, supongamos que tú después das otra campanada, ahí está, das otra campanada, por lo tanto chiquitines, díganme, 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 mira, 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 das tres campanadas, das tres campanadas, ¿cuántos intérvalos tienes? ¿cuántos intérvalos tienes? Dime, dos intérvalos, ¿cierto? Mira, para que des tres campanadas, tenemos dos intérvalos, por lo tanto, acá vendría a ser dos intérvalos. Nuevamente, una vez más, una vez más, vas a dar por acá, una, una campanada más, una campanada más, mírame, por lo tanto, si yo doy cuatro campanadas, profesor, el número de intérvalos, en este caso viene a ser tres, y así te vas a ir tú sucesivamente, jovencito, sucesivamente, oye, amigos, amigos, supongamos, 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 que acá, sí o no, que acá viene a ser la primera campanada, él viene a ser la segunda campanada, él viene a ser la tercera campanada, él viene a ser la cuarta campanada, supongamos, que yo dé n campanadas, él vendría a ser la campanada n-1, a ver, jovencitos, mira, si yo doy dos campanadas, mi intérvalo es uno, si doy tres campanadas, mi intérvalo es dos, si doy cuatro campanadas, mi intérvalo es tres, la pregunta es lo siguiente, la pregunta es lo siguiente, oye, si yo doy n campanadas, dime, ¿cuántos intérvalos serían?, ¿cuántos intérvalos serían?, muy bien, n-1, ¿cierto?, profesor, disculpe, ¿por qué mi compañera dice n-1?, ah, por esto, pues, por esto, mira, a ver, si nos damos cuenta, los intérvalos, es uno menos que las campanadas, es uno menos que las campanadas, por lo tanto, si aquí doy n campanadas, acá sería n-1, bacana, es por eso que el número de intérvalos, ¿a qué vendría a ser igual, jovencitos?, el número de intérvalos, ¿a qué vendría a ser igual?, al número de campanadas, al número de campanadas, pero todo esto restado en uno, restado en uno, profesor, disculpe, ¿para qué nos enseñe eso?, ¿para qué nos enseñe eso?, ah, para poder ver ahora la siguiente, en los siguientes problemas, pero también hay otra formulita, a ver, si yo quisiera calcular el tiempo total, a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver, si yo quisiera calcular el tiempo total acá, supongamos que acá yo doy una campanada, otra campanada, otra campanada, y n, mira, a ver, vamos a suponer que acá se demoran dos segundos, entre dar campanada tras campanada, se demora dos segundos, y se demora dos segundos, chicos, díganme cuánto es el tiempo total, o el tiempo que se ha empleado, para dar, para dar, para dar, para dar cuatro campanadas, para dar cuatro campanadas, seis segundos, pero esos seis segundos, o sea, el tiempo total, yo le puedo calcular de esta manera, le puedo calcular como el número de intérvalos multiplicado, ¿por qué?, por el tiempo, por el tiempo en cada intérvalo, mira, a ver, el número de intérvalos es tres, hay tres intérvalos, ahí está, tres, por, el tiempo entre cada intérvalo, ¿cuánto es? dos, ah, ya, por lo tanto, el tiempo total vendría a ser tres por dos, ¿sí?, no te olvides que lo vamos a calcular de esa manera, entonces, el tiempo total vendría a ser igual al número de intérvalos, al número de intérvalos, multiplicado por cuánto?, por el tiempo, por el tiempo de cada intérvalo, ¿sí?, no te olvides, ya. Ahora, profesor, disculpe, pero en los problemas, ¿cómo voy a trabajar yo?, ¿cómo voy a trabajar?, ¿cómo se aplica esto en los problemas?, a ver, para eso, por favor, quiero voluntarios, si serían tan amables de leer el problema 11, el problema 11, vamos a trabajar problemas con respecto a campanadas, por favor, a ver, lean el problema 11, el problema 11, ¿qué me dicen?, ¿alguien?, ¿alguien?, ¿le escucha?, sí, le escucho, un reloj da seis campanadas en cinco segundos, mira, mira, un reloj da seis campanadas, el número de campanadas es seis, el tiempo, ¿cuánto es?, es cinco, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, dará doce campanadas, ¿en cuántos segundos dará doce campanadas?, ahí está, perdón, doce campanadas, chicos, cuando a nosotros nos dan ese problema, la mayoría de jóvenes se confunde y trabaja en ASPA, pero no, sí se trabaja en ASPA, pero se trabaja con los intérvalos, ¿cómo así, profesor?, a ver, a ver, a ver, yo te pregunto estudiante, si acá el número de campanada, a ver un momentito, ¿ah?, aló, buenas noches, ¿cómo está?, buenas noches, señor Henry, buenas noches, Disculpe la hora que le llamo Pero es que mañana Mucho mal que me olvide